Si mañana llegará mi muerte y me apagará de ti Tú tendrías el hecho adquirido de poder presumir Podrías decirle a toda la gente que yo te amé con devoción Nos contarías aquellos momentos que vivimos tú y yo Igualdad no es, sería grande si vos has tenido yo Que me he perdado por este hombre sencillo, pero que te adoro Y si mañana llegará mi silencio de la señal de esta canción de amor Y la misma sería mi testamento, grande de mi amor Que el cielo te estaré esperando por tu ilusión Si Dios nos permite abrazarnos, te besaré mi amor Si mañana llegará mi muerte y me apagará mi amor Y si mañana llegará mi muerte y me apagará mi amor Si mañana llegará mi muerte y me apagará de ti Tú y sólo tú y nadie más que tú tendrías Que haya hecho adquirido de poder presumir Podrías decirle a toda esta gente que yo te amé con devoción Y nos contarías aquellos sentidos que vivimos tú y yo Y cuántas flores serían testigos de este lindo amor Que te fue dado por este hombre sencillo, pero que te adoro Y si mañana llegará mi muerte y me apagará mi muerte y me apagará mi amor Y ella misma sería el testamento, grande de mi amor Y en el cielo, mi amor, te estaré esperando por tu ilusión Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré mi amor Y si Dios nos permite abrazarnos, te besaré mi amor Y en el cielo, mi amor, te esperaría mi amor